Música Hola amigos de youtube Aquí les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez como habéis visto en el titulo del video Es sobre dos trampas para Minecraft P0.13.1 Y bueno nada mas voy a hacer dos Ya que pues ya había hecho un video Pues de seis trampas Solo que pues Se me borro las grabaciones Y se me da huevo Hacerlas de nuevo Y pues nada mas vamos a hacer dos Y antes que nada les queria decir que si no estan suscritos A este canal que se suscriban Ya que aqui hago varios contenidos Sobre Minecraft P0.13 Sobre mamadas y asi Y mamadas y Mas mamadas Pero si suscribanse aca Y comenten aca abajo que tipo de contenido quieren que suba al canal Y ya vamos a ver mas o menos como son las trampas Bueno la primera trampa basicamente seria como para ponerla en una mina Y ya cuando la tengas hecha le puedes decir a tu amigo No pues ve a minar a ver si encuentras diamante o mamadas o iron Y pues yo les recomiendo que pongan aqui diamante ya que es el mineral mas mas dificil de conseguir Y pues va a decir nada pues ahora le vamos a picar aqui Hacia aca Si 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 a huevo A ver que pasa Oh un diamante Oh que bonito No mames No mames No mames Que paso Que paso No mames Se me trajo el buen Minecraft Jeje Y tambien se va a explotar Y como Como veran ahí va a explotar Y si Y si ponen mas TNT pues Su amigo va a valer chorizo Y va a perder toda la herramienta que tenga Y pues ahorita nada mas le voy a demostrar como se hacen estas trampas Y digo como se hacen esas trampas Y ya ahorita voy a decirles como se hacen A ver donde esta la otra A ver si no se me peto No si se me peto No si se me peto No 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 Si se me peto Vale Verga Bueno Ahorita vengo Voy a hacer otra vez la trampa Y no se vayan Y bueno ya estamos aqui Y pues como les habia dicho Se me habia petado toda la 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 trampa Y pues la tuve que hacer de nuevo Y como veran Nada mas es una palanguita Diran Ah pues una palanguita No hace ningun daño Pero Si la A ver El chorizo Pero si la aprendemos Pues mira A ver Y como veran Ya esploto hasta aca Y diran Que no mames Que pedo Eres brujo Que porque llego A mas de 15 bloques Y la distancia minima Es de 15 bloques Y pues Como veran Yo soy un pinche Mago asi Soy la ñonga Asi bien erecta Y pues nada mas necesitan aqui La palanguita Para hacer esta trampa La torcha De redstone El redstone La dinamita Y un bloque Y para hacer esto Como veran Aqui nada mas ponemos Una Una Como se llama Una palanca Y Que ahi Como veran Se va a prender El redstone Y la distancia Máxima Es de 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 15 bloques Y A ver Vamos a intentar 15 bloques Ante el quinto Ahi esta el quinto Y pues Aqui nada mas le ponemos El bloque Que ustedes quieran Y aqui En esta parte Le ponemos La torchita Y cobran Alli ya se apaga Y pues Esto nos va a servir Para rellenarlo Hasta aca Es basicamente Como un repetidor Pero ya si Como un poquito Mas complicado A ver Vamos a apagar Esa por aca Porque me confundo Cuando no se prende El redstone Cobran Si la apago Alli ya Se va a prender aca Y Vamos a ponerle A ver Los 15 bloques Y asi No se cuanto Ay bueno No 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 Ah Verga Bueno Básicamente seria asi La La trampa Pero vamos a hacerla Otra vez aqui Ya aqui Cortitas Ajá 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 Y ya diamante de preferencia, una placa de presión, aquí está, y pues nada más hacen la estructura, a ver, vamos a hacerla aquí, así, a ver, voy a poner música para que se aviente un ratito el ambiente, no, que se aviente, no, mami, qué penejo estoy. Y aquí, en esta parte de aquí, necesitan ponerle la placa de presión, y aquí nada más necesitan ponerle el diamante, y para que no se vea eso, pues le vamos a poner el de aquí, y ya esto ustedes lo pueden hacer en una mina, en lo que ustedes quieran, y pues ya que va a andar picando así, va a andar picando, y va a decir, no, pues ya encontré diamante, lo pica, y pues ahí se va a caer el diamante, y pues va a activar el TNT, y se me olvidó decirles que tienen que poner TNT acá abajo para que funcione, si no, no funciona, a ver, ahí está, pueden ponerle ustedes más TNT, ya no las pongo dos, pero ya, si pica aquí el diamante, pues se va a caer aquí, y se va a prender el TNT, y pues va a valer todo al chorizo, y básicamente esas serían las tres trampas, ¿cuál tres?, las dos trampas que les traigo, como les ya les había dicho, iban a ser seis, solo que ya había grabado el video y todo, y pues ya se me borró, y pues se fue al chorizo todo, y pues nada, comenta acá abajo que si te gustó el video, comparte el video con tus amigos para que sepan cómo hacer estas trampitas todas aquí bien lecochonas, dale a like si te sirvió por lo menos una de las dos, y pues nada, síganme en página de Facebook, de Twitter, y pues hasta la siguiente TNT, ay si quieren que le mande saludos, cométanle en una publicación que voy a hacer en Facebook nada más con el hashtag, oye no seas culero, contéstame, y ahí les voy a mandar saludos, y hasta el próximo video que va a ser como para mañana porque voy a hacer la segunda parte de esta, de estas trampas, y pues nada, hasta la siguiente títete 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 títete